Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena, pa' si dices Oh, man, oh, man Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena, pa' si dices Oh, man, oh, man Me dice que cambié, yeah Porque a la te gustó bastante No soy la misma de antes Yo sé que cambié, yeah Porque pulí mi amante Tengo su parte en mi amante Mientras el juego se cayó, yo, yo Tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la nada, ya se te cayó Por primera vez el juego te falló Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena, pa' si dices Oh, man, oh, man Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena, pa' si dices Oh, man, oh, man No me gusta por ti, hello Yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora tú me ves cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me estoy llamando y me repala Ahora que estoy perdida como una bala Y ahora me acuerdas Ahora que estoy buena, pa' si dices Oh, man, oh, man Baja de la nube, que no eres goku No llores, asume que ya no estás tú En mi corazón, viste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres goku No llores, asume que ya no estás tú En mi corazón, lo rompiste y me dolió Ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena, pa' si dices Oh, man, oh, man Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena, pa' si dices Oh, man, oh, man DJ Andy Lazarte Trenall 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 Trenall